¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de la hipertensión? Algunos de los efectos secundarios más comunes de la hipertensión incluyen dolores de cabeza, dificultad con la coordinación y el equilibrio y mareos. Los problemas de visión a veces pueden manifestarse, como efectos secundarios de la presión arterial alta. En la hipertensión severa, también pueden ocurrir temblores o temblores. Los efectos secundarios de la hipertensión pueden variar de leves a severos. A menudo, las personas que sufren de hipertensión pueden no experimentar ningún síntoma en las primeras etapas. Sin embargo, al inicio de la presión arterial alta, el primer signo reconocible puede ser un dolor de cabeza recurrente. A menudo, esto puede confundirse con el estrés, aunque con bastante frecuencia las personas que experimentan estrés pueden desarrollar hipertensión. Algunas personas que tienen presión arterial alta pueden notar efectos secundarios de hipertensión, que afectaron su visión. Puede producirse visión borrosa o fatiga ocular. Esto puede confundirse con la fatiga visual en los primeros casos de hipertensión. Un optometrista u oftalmólogo capacitado normalmente solicitará un historial médico de hipertensión al examinar los ojos, si se observa algún cambio. Si la presión arterial alta progresa a un nivel peligroso, los efectos secundarios de la hipertensión se harán evidentes en el caso de complicaciones graves. Si no se trata, la hipertensión puede causar problemas cardíacos. La enfermedad de las arterias coronarias es un factor de riesgo y uno de los efectos secundarios más graves de la hipertensión. En algunos casos, el corazón puede agrandarse. En última instancia, esto puede conducir a una insuficiencia cardíaca total. La hipertensión y la insuficiencia renal son una preocupación para muchos pacientes que viven con presión arterial alta. Los riñones pueden sufrir daños irreversibles si la hipertensión no se diagnostica y se trata adecuadamente a tiempo. Los vasos sanguíneos dentro del propio riñón pueden dañarse hasta el punto de no poder filtrar los desechos del cuerpo. Los riñones que no funcionan pueden, en última instancia, ser fatales como resultado de la hipertensión. Otra consecuencia seria de la hipertensión no tratada puede ser un derrame cerebral. Cuando los vasos sanguíneos dentro del cerebro se dañan por la hipertensión en curso, el suministro de sangre al cerebro puede verse comprometido. La pared arterial del cerebro puede endurecerse por hipertensión a largo plazo y puede ocurrir un derrame cerebral. Los efectos secundarios de la hipertensión, como la coagulación de la sangre dentro de las arterias del cerebro, es un factor que conduce a un derrame cerebral. Los signos de un derrame cerebral pueden incluir entumecimiento o confusión. El entumecimiento puede ocurrir en los músculos o extremidades faciales, o en un lado del cuerpo. El paciente puede parecer confundido o perder el conocimiento. Los efectos secundarios de la hipertensión se pueden prevenir si la presión arterial alta se diagnostica y trata antes de que haya progresado. La mejor prevención es controlar regularmente la presión arterial. El pronóstico de la hipertensión generalmente dependerá de la duración de la afección.